Este domingo, no te pierdas, más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. ¿Cómo puedo yo demostrarle escéptico, por decir de alguna manera, que yo creo en Dios y que Jesús es el verdadero Hijo de Dios? Ninguno de los creadores más relevantes de la historia negó su existencia. Si ese hombre llamado Jesús, de quien más escribió en la historia de la humanidad, dijo la verdad que resucitaría, ese tiene que ser. Porque si resucitó, entonces es verdad que Él es el único camino del Padre. Más que vencedores. Domingo, 10 horas, por la RPC.